Música ¿Qué tal mis ledders? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio Primero vamos a intentar un poco el estudio Y bienvenidos a un nuevo episodio y a estos nuevos capítulos De Buscando el Mejor Point para Comer aquí en Lima Norte El día de hoy nos encontramos aquí en la urbanización Luciana Frente a la plodería Caporales en Lima Norte, Carabahillo Donde nos han dado el dato que esta hamburguesería que está atrás Es una hamburguesería de carretilla Pero nos han dicho que tiene las mejores hamburguesas venezolanas de todo Lima Norte Así que mi hermano Tetas y yo hemos venido a comprobarlo Bueno, tenemos aquí la carta que en realidad tiene los precios súper accesibles Todas las hamburguesas Pero nosotros nos vamos a pedir una triple que vale 18 soles de infarto al miocardio ¿Qué opinas Tetas? La verdad que hoy día quiero que toda esa regacita me corra así por mi cuerpo, por mis venas Pero vamos a pedir una Inca Cola Cero porque estamos a dieta Ya estoy sintiendo toda esa carne dentro de mi boca Lo bueno de ser gordos es que sabemos apreciar ¿Francita está afectando la tortilla con elsprungo en el centro? Fue para las cambas Tremenda hamburguesa, no me va a entrar en la boca, pero es el momento de la verdad, vamos a ver que tal esta hamburguesa venezolana, no tengo experiencia como se come esta cosa. Buenísimo, Nicky le esta metiendo su hamburguesa, la mierda, hoy te da un infarto en la noche, podría ser el fin del hombre, que tal esta hermano, que tal esta, dime, espectacular, tremendo point. Bueno, una de las responsables aquí de la cocina es Daximar, está bien el nombre, que va a lanzar el cherry, ¿dónde se encuentran ubicados? Estamos aquí en la avenida Chifuollo de la organización Luciana. Aquí en Carabahillo, tremendo point aquí en la avenida, pero de verdad que la hamburguesa ha estado buenísima, buenísima, tanto que Nico está que se come hasta el papel ya. Bueno mi Leder, hemos terminado con esta experiencia culinaria, estaba espectaculoso. Bueno, tuvimos que parar y dejar de grabar un momento porque cuando probamos esa hamburguesa, no te digo hermano, no pudimos concentrarnos ya para continuar con el video. Mira mi gordo, ¿qué paletazo le das a esta hamburguesa? Yo le doy un Archimega Ultra Paletazo, un 10 de 10. ¿Tú qué opinas? 11 de 10, a la firme. La verdad que la contextura de la carne, del ahumado, era espectacular, de verdad. Si ya han visto estos videos, bueno, se los recomiendo. Estamos aquí en Carabahillo, en la organización Luciana, frente o a la esquina del restaurante Caporal. En los comentarios, en la descripción les voy a dejar la dirección exacta. Es espectacular, son dos señoritas que se encuentran justo aquí en la avenida. No tienen un restaurante, pero merecen un restaurante. De verdad que la calidad y la atención es espectacular. La verdad, las cosas como son. Ay, mi gordo, mi letter, mi king con cuerpo de con. Bueno, el día de hoy ha sido una experiencia demasiado buenísima con esas hamburguesas. Pero no solamente hay hamburguesas, hay pepitos, perro caliente, bróster, o sea, tienen de todo. Pero no, este video está enfocado a la mejor hamburguesa venezolana de todo Lima Norte. Así es. Y yo lo digo porque nosotros los gordos sabemos apreciar la comida. Sabemos disfrutar cada mordisco. Y sin más que decir, pues está de más decirte que dejes un like. Que a mí, la verdad, me ayuda bastante, pero a ti no te cuesta nada. Que comentes qué tal te pareció este video. Si te gusta esta clase de videos. O si es que tienes otro point en el que te gustaría que visitemos. Y por supuesto que te suscribas o te comparen. Así que bueno, mis amores. Nos vemos en un siguiente video. Y pues aquí subado King. Feliz de poder leer y ver sus comentarios. Sin más que decirle, nos vemos en un nuevo video muy pronto. Chau, chau. Chau, chau.